Con la mujer del futuro, bravo. La mujer del futuro sabe que abandona las metas cuando no tiene motivación. La mujer del futuro abandona las metas cuando no tiene motivación. Si eres de las personas que empiezan un curso, empiezan, van a hacer, inscriben en el gimnasio, entran a estudiar y nunca terminan algo. Dicen, voy a escribir un libro y esta es la hora que no lo ha terminado de escribir. Voy a hacer un curso y esta es la hora de que no lo ha terminado de hacer. Voy a hacer, y resulta que en el mundo cuántico, en el mundo cuántico existen todas esas posibilidades que están en su mente, pero hay algo en ti que hace que abandones las cosas. ¿Y sabes qué se llama ese algo que hay en ti que abandona las cosas? Eso se llama motivación. Entonces, no estás motivado y al no estar motivado, abandonas. Ese es uno de los pequeños problemitas que nosotros, los seres humanos hermosos y divinos y preciosos, tenemos y hoy es el día número 21 del reto de 45 días, 11-11 empezamos en punto. Se necesita motivación, se necesita disciplina, se necesita de mucha motivación para nosotros. Hoy es un día, hoy es un portal, hoy es el día, hoy es la puerta, hoy es lo único, hoy es el día que nosotros tenemos para tener ese poder del enfoque cuántico. Y la mujer del futuro sabe que abandona las metas si no tiene motivación. ¿Qué estamos? Hola, ¿cómo estás, Marcela? ¿Qué estamos nosotros haciendo? Nosotros lo que estamos haciendo es, estamos aprendiendo cómo tener ese enfoque, enfoque, cómo lograr que todas las metas sean posibles, cómo lograr terminar un proyecto. Usted sabía que el secreto del éxito es terminar, terminar algo que empezaste. Cuando usted no termina lo que usted empieza, eso genera en el ADN, genera una cosa que se llama desvalorización. Se desvaloriza el ser humano porque no le está dando importancia a sus proyectos, porque no le da importancia a su talento, porque no le da importancia a su ser. Entonces, a veces nos levantamos con ganas de abandonar. Ahora, si hoy es el día que tiene ganas de abandonar, entonces, mi amor, quédese aquí que esto es para usted. Esto es para usted, que quiere tirar la toalla, que quiere abandonar, que quiere retirarse del proyecto, que toda la vida le da vueltas y le da vueltas, pero que hay algo más fuerte que tú que hace que lo abandone. Entonces, ese mira, ese es el error número 7. Dijimos que hay 7 errores. Voy a leer los 7 errores. Este es el libro que se llama Lo que nadie te contó sobre las metas. Está aquí en Amazon. Si lo deseas descargar, está disponible para ti en este momento. Entras ahí a Amazon y ahí haces clic, con one by click, se compra este libro. Donde están las metas. Es un manual muy fácil. Aquí en este curso lo estamos estudiando. Y te voy a leer los 7 errores que se cometen al realizar metas. Dice, el error número 1, desperdiciar tiempo y energía. Error número 2, no saber elegir. Error número 3, no aceptar el cambio. Error número 4, no disfrutar del proceso. Error número 5, no saber escucharte ni escuchar a los demás. Error número 6, no querer servir. Error número 7, no tener motivación. Entonces, esos son los 7 errores que nosotros cometemos al momento de realizar las metas. Esos son los 7 errores. Tengo que... Ay, Dios mío. Bueno, entonces hoy estamos trabajando. La mujer del futuro sabe que abandona las metas cuando no tiene motivación. Oiga, mujer. La mujer del futuro. Como la mujer del futuro es la que sueña, la mujer del futuro es... Hola, mi muñeca hermosa. Llegó Luisa. Bravo. La mujer del futuro es la que tú tienes en tu imaginación. La mujer del futuro... La mujer del futuro, nadie la ve. Nadie. Nadie. Oiga, escúcheme. La mujer del futuro, nadie la ve. Y como a la mujer del futuro, nadie la ve, la mujer del futuro es... La mujer del futuro, nadie la ve, nadie. ¿Sabe quién es la única que ve a la mujer del futuro? Me entiendo. Es que me estoy saliendo de acuerdo. Nadie. La mujer del futuro, nadie la ve. ¿Usted por qué cree que nadie ve a la mujer que usted es y esa mujer que está en el futuro? ¿Por qué cree que nadie la ve, Luisa? ¿Por qué cree que nadie la ve, Luz? ¿Por qué cree que nadie la ve, Enrique? ¿Por qué cree que nadie la ve... Ay, perdone, dije Enrique. Dije Enrique, Enrique no es una mujer. ¿Por qué cree que nadie la ve, ¿sabe por qué le voy a decir? Porque la mujer del futuro está en su imaginación. Porque la mujer del futuro está en su imaginación. Así como está Dios. ¿Usted ha visto a Dios? Así como está Dios. Punto. ¿Dios existe? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice si Dios existe? ¿Dios existe? ¿Sí o no? ¿Qué dices? Dime si Dios existe. Claro que Dios existe. Marinelda, pero es que yo no lo he visto. Ah, pues yo tampoco, pero yo creo. No más, no más. No más me digas. No más me digas. Dios existe. ¿Qué dices? Pregunto. Sí. Sí. Dios existe y existirá. Entonces, si Dios existe, yo no he visto a Dios. Pero veo un árbol y me parece que ahí está Dios. Pero veo una flor y me parece que ahí está Dios. Pero veo un pájaro y me parece que ahí está Dios. Entonces, Dios está en todas partes. Entonces, si existe, y si Dios existe, que no lo ves, la mujer del futuro también existe. Pero existe en la mente de cada uno de nosotros. Hola. Entonces, como existe en la mente de cada uno de nosotros, las metas son nuestra imaginación. Las metas es por lo que nosotros vamos. Las metas es algo inexistente. Y a mí me cuesta personalmente creer. Sí. Es un problema de creencia. Y entonces, a mí me cuesta. Y eso hace que yo abandone las metas. ¿Y sabes qué hace que yo abandone las metas? La falta de motivación. Perdón. La falta de motivación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a leer y me dicen que aprendieron. Error número 7. ¿Cuál es el error número 7? Si me pueden escribir los errores. Ya hoy terminamos los errores número 7. Los, el error número 7, ¿cuál es? El error número 7 al momento de fijar metas es no tener motivación. Ese es el error número 7. Listo. Voy a leer. Dice. En relación con este error, es uno de los más delicados que se pueden cometer. Porque si no hay motivación, es muy posible que abandones la meta. Entonces, si usted es de los que abandona la meta y no sabe por qué, hoy le estoy diciendo porque usted no está motivada. Póngase ahí. ¿Por qué no estoy motivada? ¿Qué preguntas te surgen? ¿Por qué no estás motivada? Simplemente cuando se inicia, entonces, que abandonas las metas que te propongas, o simplemente cuando se inicia muy motivado. Muchas veces la gente inicia muy motivado y al final ya se siente que no aguanta más. Te pregunto, Luz. Has empezado muy motivada los proyectos. Llegas y dices, no, yo voy a hacer un estudio de inglés. No, yo voy a hacer un estudio de cocina. No, yo voy a hacer un estudio de manicure. No, yo voy a hacer un estudio de peluquería. Y estudias el curso 1, el curso 2, el curso 3, el curso 4, el curso 5. A cada una le sacas tarjetas. ¿Tienen muchas tarjetas de presentación? ¿Hago uñas, hago manicure, hago pelo, soy trader, vendo ropa? ¿Les ha pasado? Ok, ahorita, ¿quieren chisme? Bueno, chisme va ahorita. Voy a terminar acá. Igual chisme, chisme de tarjetas. Quizás necesitamos sentir un poco más la presión para no abandonar el porqué. Puede ser. Yo creo que sí, Luisa. Yo creo que sí, sí. Sí, puede ser. Puede ser que con presión no abandonamos. Entonces, ahí, por eso es bueno tener un grupo. Por eso es bueno tener un grupo. Porque el grupo te jala. Cuando yo estoy desalentada, entonces, si ustedes me dicen, Maribel, ¿usted por qué hace todos los días el 11-11? ¿Por qué hace el 11-11? ¿Quién me dice que por qué yo hago este programa? Primero, gratis. ¿Sabes por qué lo hago gratis? Porque no quiero que el dinero intervenga en mis decisiones hoy. Porque el dinero me interviene. Siempre que yo pongo el dinero en el negocio, este me daña. Este es un problema que yo tengo. Cada vez que yo pongo el dinero en algo, la daño. Hay un problema. Yo tengo un programa que tiene problema del dinero. Entonces, yo ya detecté. Yo tengo un problema con el dinero. Cada vez que me hablan de dinero, yo me bloqueo. Cada vez que me hablan de dinero, me bloqueo. Entonces, yo no cobro hoy a las 11-11 porque no me quiero bloquear. Porque si no me pagaran, yo no saldría. Y si yo no salgo, yo me frustro. Y si yo me frustro, abandono. Y si yo abandono, me da depresión. Y si a mí me da depresión, yo me suicido. Me suicido. Me corto las venas. Me tomo un litro de veneno de ratas. Me mato. Me suicido. Porque no aguanto el dolor y la pena. Entonces, como yo ya descubrí eso en mí, entonces yo lo que dije es, Maribelda, vamos a crear un plan estratégico. Y vamos a crear algo que te dé motivación, pero que no entre en fuego el dinero. Porque cuando entra en fuego el dinero, yo me perdí. Entonces, por esa razón, yo hago esto gratis si estás preguntándote por qué hacer algo gratis. Porque tengo que sobrepasar esto. Sobrepasarlo. Maribelda, pues usted no está enseñando a hacer dinero. Sí, pero espere, mi amor, tranquila. Tengo que sobrepasar el dinero. Ya. Listo. Vamos a, miren, y además porque cuando hago el 11-11, aprendo a conocerme. El 11-11 me lleva al autoconocimiento. El 11-11 me lleva a estudiarme. El 11-11 me lleva a, mira, mira lo que me lleva el 11-11. Y es muy importante. Porque el 11-11 hace que yo cree conciencia. Y vuelvo y juega. Es más cara la ignorancia que la educación. Si yo me educo, soy capaz de avanzar, de hacer un salto cuántico. Pero si yo no me educo, me quedo retrogada, me quedo obsoleta, me quedo arcaica. Una mujer arcaica. Esa está buena. Luisa, una mujer arcaica. ¿Usted conoce mujeres arcaicas? Mujer arcaica. ¿Usted qué quiere ser? ¿Mujer arcaica? Arcaica o mujer del futuro. Ustedes saben, las arcaicas sufren. Las arcaicas sufren. Las del futuro somos felices. ¡Eso! Bravo. Hasta ahí voy bien. Bueno, hoy vamos a trabajar una parte de la motivación. Y voy a cerrar ya con esto. En relación con este error, uno de los más delicados que se puede cometer. Entonces, ¿cuál es uno de los errores más delicados que se puede cometer? Si me contestas, ¿cuáles son? ¿Cuál es uno de los errores más delicados que se pueden cometer? Escríbame, pues, mi amor, escríbame. No estar motivado. ¿Cuál es uno de los más delicados que se puede cometer? Perfecto. Perfecto. ¿Qué pasa si no hay motivación? Esa es otra pregunta del examen. ¿Qué pasa si no hay motivación? Abandonas. ¿Qué pasa si no hay motivación? La respuesta es abandonas. Listo. ¿Qué pasa si no hay motivación? ¿Cuál es la emoción que le da a uno cuando uno tira la toalla? Tira la toalla. Y al final se siente que no aguanta más. Se tira la toalla. ¿Qué emoción te da cuando tiras la toalla? ¿Qué emoción sientes cuando tiras la toalla? ¿Sabes qué emoción siento yo cuando tiro la toalla? Una cosa que se llama... No me gusta y la tengo en mi ADN y mi madre murió de ella. ¿Cuál es? No me gusta. 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 Ok. Bueno, voy a leer los comentarios y ya viene el chisme. Graciela, dejas a medio todo. Exactamente, Griselda. Griselda Molina, dejas todo a medias, paga la membresía del gimnasio y no va. Dice que va a empezar un libro, lo empieza, escribe dos hojas y no lo termina. Dice que va a hacer el curso de inglés, va tres días y no lo termina. Dice que va a estudiar la Biblia todos los días cuando se levante a las cinco de la mañana y lee la Biblia dos días y no la vuelve a leer. Dice que va a ir a viajar y que lo esperen en diciembre y lleva siete años y no ha llegado a la casa a viajar. Dice que va a hacer un evento todos los días a las once y once y el perro se interrumpe para hacerlo y tiene excusas y excusas dice y 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 no hace. Y entonces eso que te da, eso te da una cosa que se llama, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama? Arango Tobón. Ruth. Exactamente. Luisa, yo he estado pensando mucho en eso porque siento que cuando yo soy consciente del bolsillo me duele, me exijo más. Total, Luisa, es que le digo una cosa, si no empezamos a cobrar nuestros servicios, va a haber un problema, pero hay que saber hacerlo. Porque si yo de entrada con ustedes les digo vale el once once, vale un dólar, un dólar aunque sea. Hoy todos los días me pagan un dólar para estar ustedes acá. O les puedo decir todos los días me pagan cinco dólares. O les puedo decir todos los días me pagan veinte dólares. O les puedo decir que es gratis. Usted escoge. Es una elección. ¿Cuál es el problema? Que si yo cobro este once once y ustedes no me pagan el dólar, yo no lo hago. O sea, yo no hago el evento porque yo estoy condicionándolo a este dólar. ¿Entiende, Luisa? Entonces resulta que si Luisa no me paga el dólar, yo no hago el evento. Y si yo no hago el evento me estoy perdiendo de dar mis talentos. Me estoy perdiendo de, me estoy cometiendo un pecado porque el pecado es no poner mis talentos a el servicio tuyo. Ahora, usted conoce mis talentos y usted me dice, María Imelda, me interesa tu grupo, me interesa ser parte de tu grupo de mujeres del futuro. María Imelda, yo quiero un coach contigo. Entonces yo te voy a decir, yo cobro la hora cuando usted habla conmigo y vale cien dólares. Entonces, cuando usted va a hablar conmigo a nivel personal, a solas, como un confesionario, como una coach que tiene dos orejas para escucharte, entonces yo te cobro la hora a cien dólares. Entonces ahí ya hay un compromiso y yo no hablo una hora gratis contigo si no me pagas. Pero ya ahí ya lo condiciono. ¿Por qué? Porque yo no puedo regalar veinticuatro horas del día. Yo regalo una hora de veinticuatro. Qué diferente. ¿Sí me entiendes el concepto? Llegó Adriana, llegó Adriana. ¿Entiendes el concepto? Yo encontré que yo me motivo y me levanto y hago el evento a las once y once porque eso a mí me motiva, porque esto a mí me da fuerza, porque esto a mí me da energía, porque yo encuentro qué hacer en el día. Mi vida, mi día tiene un sentido, mi día tiene un propósito y no cobro. ¿Por qué no cobro? Porque no quiero condicionarlo al dinero. Pero la hora mía en coach contigo vale cien dólares. Y si usted no me paga los cien dólares, yo no le doy mi hora, no tengo problema. Ay, si nadie me paga en el día que hago con mis veinticuatro horas, pues yo veré qué hago. Me buscaré el dinero por otro lado, pero tampoco lo regalo. Porque hablar conmigo vale cien dólares. Porque es que cuando hablar conmigo, haga de cuenta que usted habla con un mecánico, que el mecánico en cinco minutos le voltea los cables. Eso es hablar conmigo, cambiarle los cables. Usted tenía el cable rojo donde era el amarillo. Y yo le voy a colocar los cables en el momento que, en el punto que es. Y esos cables, ¿cómo se llaman? Percepción. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre una cosa y la otra. Y eso, ¿cómo se llama, Luisa? Bueno, vamos a ver qué más me dice por aquí, Luisa. Luisa dice, yo pienso que cuando uno paga, uno se compromete más. Claro, Luisa, es así. Es así porque ya te duele el bolsillo. Porque es que el bolsillo en avión no te llevan si no tienes esto. si no paga la luz y no tiene esto tampoco. Entonces, es así. Es verdad. Tenés toda la razón. Griselda dice, a veces hay personas de nuestro alrededor que cuando uno inicia algún proyecto o cualquier otra actividad, siempre lo ven lo malo de todo y no lo bueno. Y muchas veces afecta el ánimo personal. Total, Griselda. Total. Y eso lo hacen más, eso lo hacen más las mujeres, los, eso nos pasa a nosotras las que somos mamás, las que somos esposas y las que estamos trabajando en el internet. Porque hacer dinero por internet, aunque ustedes no lo crean, es una cosa de un proceso y de un sistema. Entonces, a veces dedicamos mucho tiempo a escribir. En mi caso, yo soy escritora y dedico mucho tiempo a escribir. Pero yo cuando estoy escribiendo, cuando estoy estudiando, cuando estoy armando una página de un libro, a mí no me pagan. Yo solamente gano cuando vendo los libros. Entonces, ahí hay un problema. Y las otras personas te ven como, Marimeta, lo que haces es perder el tiempo. Y lo voy a decir así, de una vez. El esposo, el hijo y los amigos más cercanos son los que piensan que uno está perdiendo el tiempo. Así que tenemos que tener mucho control de eso. Ana María, chisme de las tarjetas. ¡Eso, Ana María! Y ahora le voy a contar el tiempo. Y ahora le voy a contar el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde están? Muchachas, les voy a confesar mi verdad y nada más que la verdad. ¿Quieres? ¿Están conectadas? Si me puedes decir, María Imelda, por favor. ¿Quiénes están conectadas en este momento? Adriana. Ana. Paula. Griselda. Griselda Molina. Diego Ruiz. Ah, bueno, pero dijo Stan. Pero Diego, no importa, usted se puede quedar ahí tranquilo. Bueno, y por Instagram tenemos, no sé qué nombres hay. Mira, María Imelda Cardona López. Inicialmente vendía ropa colombiana y tenía una empresa que se llamaba Everest Imports. ¿La ven? ¿La ven? Vendía fajas, corceles, jeans colombianos, levanta cola y ropa interior. Esta es María Imelda Cardona. Cuando llegó a los Estados Unidos, que no tenía nada más que hacer y se puso a vender ropa y mercancía y perfumes. ¿Qué pasó con este proyecto? Abandonó las metas cuando no tiene motivación. Perdí motivación, abandoné las metas. Miren qué belleza del logo el que mandé a hacer. Tarjetas profesionales. María Imelda Cardona, Jean Levanta Cola y la compañía se llama Everest Imports. Listo. Después me dijeron, María Imelda, la bolsa de valores, el dinero trabaja para ti. Y yo, oh my God, no tengo que trabajar. Bravo, bravo. ¿A quién le ha dicho? ¿Ustedes conocen a alguien que les ha ofrecido un negocio y les han dicho que no tienen que trabajar? ¿Me pueden levantar la mano? Si les han dicho que tienen un negocio y que no tienen que trabajar y que el dinero trabaja para ustedes. ¿A ustedes les han dicho eso? A mí me lo dijeron y yo también lo dije mucho tiempo. Yo dije que el dinero trabaje para ti. No tienes que trabajar. No tienes que trabajar. Usted a lo último que va a hacer es jugar y jugar y jugar y viajar y viajar, que a lo último se va a cansar de viajar, de estar en las playas tomando sol, mirando el mar y escuchando los pajaritos y las sirenas y para la pechón y entonces, y entonces usted se va a montar por allá en los árboles y todo le va a caer del cielo. ¿A ustedes alguna vez les dijeron eso? A mí, a mí me lo dijeron y fue tanto que monté esta empresa. Miren otras tarjetas. María Imelda Cardona, Simple Options Training, aprende cómo invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos de una forma simple, rápida y eficaz. Simple, rápido y eficaz. Las tres palabras mágicas que a nosotros nos encantan que nos digan mentiras. Esas sí son mentiras. Esas sí son unas mentiras. Esas sí son mentiras, mi amor. Bueno, mañana les sigo contando que tarjetas de las tarjetas de las tarjetas de las tarjetas y tengo cajas de las cajas de las cajas y ahora ya estoy pensando en volver a cambiar la imagen y eso me genera un miedo. ¿Por qué? Porque me la he pasado cambiando de imagen en imagen y yo ya estoy bloqueada. Porque yo me la he pasado cambiando imagen, cambiando imagen y cambiando imagen porque resulta que yo tengo un problema en la imagen y tengo 50 años y todavía tengo un problema con la imagen. Y a mí eso me está dando culillo. ¿Ustedes saben qué es culillo? Porque entonces cambio de imagen, cambio de imagen, cambio de imagen, cambio de imagen, cambio de imagen y cambio de imagen. Y ya me morí y todavía voy a seguir cambiando de imagen. ¿A ustedes les ha pasado? ¿A ustedes les ha pasado? No, María Imelda, lo demás es que uno se tiene que renovar. Bueno, de eso hablamos mañana. Yo ya terminé por hoy, voy a leer los comentarios. Acuérdense las que nos vamos a reunir ahorita después del evento, que ya se va a terminar el evento para que nos reunamos. Yaydani, amor, bienvenida. Un beso, te amo, mi vida. Yaydani Rivera. Hola, Yaydani, ¿cómo estás? Bitcoin. Ah, no, usted con los bitcoins se va a hacer rico. Y ahorita hay una red de multinivel que habla precisamente de todas esas cosas maravillosas, hermosas y divinas. Bueno, está bien. Yo creo que cada uno debe de experimentar. Llegué tarde, pero llegué. Ya nos vamos a reunir nosotras. Cinco millones de bendiciones. Por este año es diferente creer. Ese es un problema que yo tengo, Luisa, y con el que tengo que lidiar. Es algo con lo que tengo que lidiar y que tengo que aprender a aceptar y que tengo que entender. Es algo con lo que estoy trabajando y pienso que uno nunca termina de aprender y que uno nunca termina de hacer las cosas correctamente. Creo que no hay un camino correcto. Creo que simplemente la vida te va dando la experiencia y dentro de la experiencia, ahí es donde nosotros nos bloqueamos. Ese es un bloqueo que precisamente para eso estamos aquí, para poderlos conocer. Si yo no hubiera abierto este evento hoy y si no hubiera mostrado las tarjetas. ¡Ay, miren estas! Mañana se las muestro, las que hay acá. Si no hubiera abierto este evento hoy, no sabría qué es lo que me bloquea, Luisa. Entonces, gracias a ti, porque estás al otro lado y me puedes ver. Y entonces yo te acabé de confesar. Esto es confesar. Esto es confesar los pecados. Esto es confesar los pecados. Chicas, yo quiero hacer una propuesta. A mí me encantaría tener con Marí Meda un coach. ¡Oh, súper chévere, Luisa! Si quieren, hacemos un coach. Después de que terminemos acá, nos reunimos. Les voy a abrir la sala. Déjenme un segundito que es que no encuentro cómo. ¿Dónde estarán los clín? Miren. Vamos a verlo acá. Mira. Ahí les voy a colocar el link. Ahí está el link para que entremos a ser un coach presencial en grupo, privados. Y, Luisa, si quieres, ahí está. Yo voy a cerrar ya acá. Mañana nos vemos en el reto de las 11 y 11. El reto es gratis para todas las personas que quieran porque es importante que nosotros nos eduquemos. Es más cara la ignorancia que la educación. No se le olvide. Y después de este evento vamos a tener un coaching que ya la hora vale 100 dólares para la persona que quiera. Y las que entren, entonces ahí yo ya les doy la información de cómo es que funciona el sistema de coaching y cómo lo vamos a hacer. Entonces, nos vamos a retirar y las que deseen entran a ese link que les coloqué. Los que están aquí en Instagram, no sé cómo pasarles el link. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo les paso el link a los que están en Instagram? No sé. Bueno, voy a tener que, digamos, esto es parte de lo que estoy haciendo, del sistema que estoy creando y tengo que aprender cómo hacerlo porque no sé todavía. Bueno, las dejo y las espero al otro lado. Las espero. Entren aquí a este link. Yo voy a abrir la sala. Bueno, ¿qué más hay por ahí? Luisa, estás interesada en el coaching, entonces te espero. ¿Listo? Bueno, muñeca. ¡Chao!